Eres muy linda Me he dado cuenta que tu amor tiene precio Si tu entendieras que puro es mi cariño Estoy seguro que mi amor valorarías Pero te importa es el maldito dinero No aquel que te ama y por ti daría la vida No me ilusiono con amores de tu clase Un alto costo a tu lado he de pagar Andas con uno y mañana estás con otro Tu te conformas con un rato y nada más Andas con uno y mañana estás con otro Tu te conformas con un rato y nada más Rodrigo García, el jilguero de Oriente Amor comprado es poco lo que dura A ti te gusta solo brindar traición Quieres tener a todos sin condiciones Y no es lo mismo cuando amas de corazón Si tu entendieras que puro es mi cariño Estoy seguro que mi amor valorarías Pero te importa es el maldito dinero No aquel que te ama y por ti daría la vida No me ilusiono con amores de tu clase Un alto costo a tu lado he de pagar Andas con uno y mañana estás con otro Tu te conformas con un rato y nada más Andas con uno y mañana estás con otro Tú te conformas con un rato y nada más Música 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 Gracias por ver el video.